Vamos a leer hoy el Evangelio según San Lucas en el capítulo 18, versículos 9 al 14. En aquel tiempo, algunos que teniéndose por justos, se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás, dijo Jesús esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro un publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. Solo se golpeaba el pecho diciendo, Oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Conviene que comencemos a leer este evangelio de hoy con una pregunta, una pregunta evaluativa. ¿La oración cambia mi vida? ¿Cambia mi vida realmente o se limita a una simple reza? Pues este es el punto del evangelio de hoy, contado a través de una parábola. ¿Estar dispuesto a dejarse cambiar por Dios o no? Esa es la cuestión. Pero vamos adelante, entremos en el evangelio de hoy. Jesús ilustra esto con una parábola, una parábola que se desarrolla entre dos extremos, entre el subir y el bajar. Y en la que contrapone a un típico piadoso con otra persona, una persona rotulada socialmente con la etiqueta de pecador. Así, el marco narrativo de la parábola ya nos coloca delante el mensaje central. Fijémonos bien en la ironía que se hace notar entre el comienzo y el final. Miren el texto, al principio dice, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro un publicano. Luego, al final del texto dice, al final de la parábola, termina, el publicano bajó a su casa justificado y el fariseo no. Esta parábola habla de la manera como uno se puede presentar ante Dios. Pero también, y es lo que hoy quiero subrayar, la manera como Dios nos mira a nosotros. ¿Cómo nos ve Dios? Es interesante esta parábola. En un itinerario geográfico, la subida y el descenso del templo, dos personajes escenifican un itinerario interior. El geográfico es idéntico para el fariseo y para el publicano, en cambio lo interior es completamente opuesto. De principio a fin vemos cómo se pone en juego escénicamente lo que ocurre en el secreto de la oración, la imagen que nos creamos de Dios y de nosotros mismos. El comentario inicial del narrador nos da la clave de lectura. Jesús se dirige frontalmente a algunos, dice el texto, a algunos que, teniéndose por justos, se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás. Enseguida el relato resalta el contraste entre los dos personajes. Dos personajes que representan los dos extremos de la religiosidad y de la ética, el fariseo y el publicano. Y luego llama en causa a un tercero, a Dios mismo, el que escucha o no la oración, y quien es el que decide cómo es que se entra en la relación correcta con Él. El paralelo expone dos maneras de estar ante Dios y ante la vida. Y esto se nota en tres detalles. En el lugar que ocupan en el templo, en primer lugar, el fariseo se coloca delante, el pecador publicano se coloca atrás. Ya esto es un lenguaje. Luego en la posición física que adoptan, el fariseo se mantiene de pie, casi que al mismo nivel de Dios, se le coloca así cara a cara. En cambio, el pecador no es capaz ni siquiera de levantar la cara. Cae en el suelo, se postra, se humilla, pone la cabeza, la cara pegada al suelo. Dos posiciones físicas completamente opuestas, polares. Pero más fuerte todavía, el contenido de la oración. El oración, el pecador da gracias, el fariseo da gracias. En cambio, el pecador pide perdón. El fariseo expone sus logros, sus méritos ante Dios. Todo el bien que ha hecho, ayuno, no le hago el mal a nadie. En cambio, el pecador solamente ora con la primera frase del Salmo Miserere, el Salmo 50, ten piedad de mí. Pero un punto que no pasa desapercibido en la oración del fariseo, es que mientras ora, él se compara con el pecador, emitiendo de esta manera un juicio positivo sobre sí mismo y negativo sobre el otro. Una simple frase, yo no soy como ese, lo dice en medio de la oración, yo no soy como ese. Una simple frase, que al marcar distancia frente al otro, crea afirmar su cercanía mayor con Dios. Y esto resulta ser falso. Esto de yo no soy como los demás, implica aquí, yo soy mejor que el otro, yo merezco más a Dios que el otro. Y la parábola, al final, se va a desarrollar en torno a este punto. Vámonos al final de la parábola. Al final es Dios quien se posiciona ante la oración recibida. La oración es diálogo, ¿verdad? No es monólogo. El hombre habla, Dios responde. Y al final tenemos la respuesta de Dios. Jesús nos dice cuál fue el punto de vista de Dios. Pues sí, la conclusión que viene de la boca de Jesús, ya no es parte de la parábola, Jesús emite, Jesús saca la moraleja de la parábola, nos da una sorpresa. ¿Cuál es el punto de vista de Dios? Y está en la frase, uno volvió a su casa justificado y el otro no. Uno volvió a su casa justificado y el otro no. En esta frase conclusiva, podemos ver cuál es el rostro de Dios. Jesús nos enseña cuál es el verdadero rostro de Dios que hay que buscar en la oración. Y al mismo tiempo, quiénes somos nosotros ante Dios y cómo deberíamos presentarnos ante Él. Al salir del templo, uno volvió a su casa justificado y el otro no. Dios invierte las situaciones. Al publicano, que admitió que era un pecador el que se quedó atrás y no era capaz de levantar la cabeza, Dios lo proclama justo. Y al fariseo, que estaba delante, en la primera fila, que pagado de sí mismo, exhibía sus logros, Dios lo despoja de la justicia que creía poseer. El cobrador, orando a Dios en la humillación, recibe el perdón, mientras que el fariseo resulta pecando. Y precisamente pecando con una oración, una oración blasfema, una oración perversa, en la que se arroga el poder de juzgar a una persona, con lo cual, le niega a Dios la posibilidad de perdonar y al hombre de ser redimido. Pero importa mucho aquí la imagen de Dios. El Dios del fariseo no sólo no es el Dios de Jesús, y mucho menos es el Dios de Israel revelado en la Sagrada Escritura. Esto no es Dios. El Dios revelado por Jesús es un Dios cuyo amor no pone condiciones, un Dios que perdona al pecador sin pedirle nada en anticipo. Jesús, dejémoslo claro, no elogia la mala vida del publicano, como tampoco desprecia las buenas obras del fariseo. Para Jesús, para Jesús en esta parábola lo que importa en lo que se fija es en la imagen de Dios que cada uno tiene. La imagen de Dios que el fariseo proyecta está unida a una lógica de retribución, un Dios incapaz de gratuidad, un Dios discriminante. Para el publicano, en cambio, Dios es compasión y abraza a toda persona independientemente de quien sea, simplemente lo hace porque Él es bueno. La imagen de Dios que el fariseo proyecta está unida a una lógica retributiva, sí. Pero esto no es así, no es, yo te doy para que tú me des, lo primero en Dios es amor, misericordia. Dios nos amó primero. Amén. Y esto también nos lleva a revisar nuestra manera de orar. Es curioso, saben, es curioso, se puede mentir aun cuando se crea estar en oración. No siempre una actitud devota implica el hallar gracia a los ojos de Dios, porque podemos inventarnos, como ya lo hemos mostrado, una imagen de Dios y falsear nuestra propia realidad. La parábola advierte claramente, claramente, la profunda incompatibilidad que hay entre una auténtica justicia y el desprecio de los otros. Reconoce, fíjense en el texto, que el uso de la conjunción y es contradictoria. Confiaban ser justos. Dice que Jesús dirigió esta parábola a aquellos que se creían justos y o sea, al mismo tiempo despreciaban a los demás. Esta conjunción y pensar que soy justo y al mismo tiempo y despreciar a los otros es una contradicción. Pues sí, mis hermanos, con Dios no cabe la arrogancia de aquel que pretende una autoperfección. Dios no acepta la soberbia. Nada aleja tanto de Dios como la piedad segura de sí misma. No es posible ser creyente si no es a partir de una certeza profunda. ¿Cuál? la de que soy pecador. Soy pecador pero también he sido amado. He sido amado cuando todavía era pecador. Siendo pecador. Ese es el punto de partida que te eleva hacia Dios. Colocarse ante Dios diciendo yo soy bueno, yo soy justo, yo no le hago mal a nadie, yo soy un santo. Te exaltas a ti mismo y resultas humillado. Como dice la última frase del Evangelio. solo quien es capaz de agachar la cabeza y decirme que equivoqué, he pecado. Ya di un paso enorme para el abrazo con Dios. La oración del fariseo es retratada aquí como la de una persona que hace una autocertificación. Irónicamente lo hace delante de Dios que es el único garante de lo que va de acuerdo o no con su corazón. Y una oración así hace de Dios un testigo mudo de los logros de carrera. Dios en mi vida sería sencillamente un convidado de piedra porque no lo deja obrar. El pecador en cambio va a hacer todo lo contrario. Señor vengo aquí ante ti para que tú hagas tu obra en mí. No son mis obras es tu obra en mí. Eso es la santidad. Cuidado con los dos peligros que podemos correr todos los orantes todos los que buscamos a Dios en el camino de la oración. Dos peligros bien representados en la parábola. Uno el de construirnos un púlpito desde donde creemos poder juzgar las vidas de los otros que creemos que no están a la altura. Dos lo peor de todo pensar que no necesitamos pedir perdón. ¿Saben cómo resumo yo esta parábola? Así el fariseo incapaz de un serio examen de conciencia resulta siendo un examen de complacencia y el publicano que pondera su vida con sinceridad y que reconoce con lágrimas con dolor sus propios errores y es consciente de su fragilidad que se fíe en la misericordia de Dios ahora esta persona encuentra el camino de la santidad. como es mi oración como la del fariseo o como la del publicano como la de aquel que expone ante Dios logros o como la de aquel que viene delante de Dios con lágrimas Señor haz de mí un hombre nuevo el camino ya sabemos cuál es reconocer la verdad sobre sí mismo aunque a veces sea incómodo le permite a uno presentarse ante Dios con las manos vacías necesitadas de ser colmadas de su maravillosa y de su infinita misericordia qué tal este evangelio de hoy que pone en crisis nuestra manera de orar bueno yo lo dejo dejemos la lectura por aquí el comentario las pistas para la lección divina lo más importante ahora es que nos recojamos en oración vamos a leer de nuevo cada uno por su cuenta a ver cada uno abra la Biblia busque su Biblia Lucas 18 9 al 14 y leyendo despacio este evangelio dejemos ahora que el Señor nos diga a nosotros lo que nos quiere decir particularmente a través de esta bellísima página del evangelio bueno que el Señor los bendiga a todos me los cuide me los proteja de todo peligro y los acompañe paso a paso susurrando su voz que está en la escritura para el corazón de cada uno y nos remueve que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén feliz día para todos dos Dios amén y Gracias.